El esclavadista olímpico, Rommel Pacheco, de 36 años, y la influenciar Lilo Ufá se casaron por la iglesia este fin de semana en un rancho de Tonalá, Jalisco. Muy felices llegaron a la ceremonia, donde nuevamente sellarían su matrimonio. La novia usó un vestido tradicional yucateco llamado terno, con un tul largo hasta el suelo, y él, una guayabera y un pantalón blanco. Ambos lucieron espectaculares, pues no dudaron en posar ante las cámaras en ningún momento. La ceremonia fue muy íntima, donde solo fueron acompañados por seis amigos y los papás de Rommel y al terminar la misa, se llevó a cabo una pequeña recepción en el mismo lugar y dieron canapés y sándwiches de jamón y queso. Con una elegante vajilla y diversos arreglos florales al frente, los novios, así como sus invitados, consumieron las delicias que se encontraban en el buffet. Tras la misa, los papás de ella, delmi Elizabeth y Martín Fernando, los felicitaron por videollamada. Hasta el momento, se desconoce el porqué los progenitores de Lilo Ufá no pudieron asistir. Los novios posaron muy felices en distintas locaciones del rancho que le fue prestado a Rommel, sin duda, los enamorados querían recordar este momento para el resto de su vida. Asimismo, el famoso compartió por medio de sus redes sociales, una serie de videos y fotografías donde dio detalles de su ceremonia religiosa, pues en esta ocasión la pareja se casó por la iglesia, a diferencia de su anterior boda, que fue un ritual maya. Además, explicaron que quisieron resaltar la historia del estado en todo momento. Fue un festejo muy especial, ya que la pareja, a pesar de que no estuvieron sus familiares, disfrutó la velada y hasta bailaron el tradicional primer baile de esposos. El tema que danzaron en la romántica noche fue How Depp y Sure Love, de Stephanie Dan. Como se mencionó anteriormente, hace un año tampoco hicieron fiesta, se casaron en el registro CV, no tuvieron invitados y cenaron a solas en su casa. Esta ocasión decidieron compartir este mágico momento al lado de las personas más importantes en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!